De los corridos de caballos, compadre ¡Ay, no más! Y aquí andamos de nuevo Enrique Rodríguez ¡Tú! Y puro Jerez Zacatecas ¡Ay, no más! Pepito tenía un caballo Que no más se lo montaba Era un vallocara blanca De siete cuartas de alzada ¡Ay, qué rechulo animal! No más hablar le faltaba No se creía que el caballo Como a su Dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo bañaba y lo ensillaba Y el vallo de puro gusto Se paraba y delinchaba De Laredo hasta Terán Jamás perdió una carrera ¡Ay, qué rechulo animal! Corría como una fiera Del porvenir a San Juan Dejó gente en la miseria Pa' toda la raza de a caballo Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corcel Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr Ni en el llano ni en la pista Pa' quitarlo de sufrir José le dio tres balazos Así le tocó morir Aquel que en vida era un rayo De la historia este es el fin De Pepito y su caballo